hola a todos bienvenidos gente suscríbete al capítulo de Inazuma Eleven porque hace tiempo que no jugaba hace como unas tres semanas y ya era tiempo de seguir con la historia así que darle un buen like y vamos a proseguir si no le quieres dar like pues me comas un huevo a ver escoge el izquierdo o el derecho tú sabrás la última vez que jugamos fue contra los otakus y ya después pues aparentemente sólo vamos a seguir con una historia espero que no haya partidos claro si hay partidos pues los agradezco porque gana experiencia y aparentemente y algo aquí marcas venido echa un vistazo a esto le pedí al presidente de la junta de que nos dejase ajustarlo allá y aceptar y aceptarlo o ya ni siquiera sabía que el instituto tenía un auto autocar o que quien carajos tradujo tradujo esta mierda soy latino el castellano es raro el latino también el chino vale pero esta mierda autocar quien mierdas hizo esto es tan grande y el autocar también impresionante a que sí bueno vamos a probarlo todos juntos subí de bordo no confío en ti cabrón y recuerdo tengo flash flash flashes de vietnam qué pasa bobby ah no es que yo preferíamos subir al autocar al auto al camión al autobús al bus cómeme los huevos juego de mierda no voy a traducir esta mierda porque tú no sabes traducir castellanos asquerosos hay algo que me inquieta eh tu callado bobby no te haga no hagas ni caso algo que te inquieta profesor wittes y que le ha pasado que va el traje lleno de manchas sospechoso chan 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 o sea hecho unas patas esto es eh no sé escucha chan 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 perdón a mi momento alguien ha visto donde está mi cuaderno eh 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 lo tengo yo pero no estoy dibujando penes ok que se acuerda que lo dejé en la casita del club pero así se ha parecido un cuaderno recuerda que contiene datos sobre las super técnicas y las debilidades del equipo no sé quién ha podido robarlo la verdad no veo ningún espío por aquí yo eh no sé nada de ese cuaderno profesor wittes y pues para no saber nada ni uno lo ha descrito eso es algo sospechoso querido Watson Cecilia qué oh no que va eh pero eh supuesto que eh por supuesto que quizás tenías una libreta para esas cosas eh si digo allí digo yo guiño guiño espero que no hay que caer en manos de la royal no claro que no no deberíamos de haber ningún espía de la royal academy aquí pero nosotros no hemos dicho nada de no hay ningún espía eh ya te digo en ese caso Omar no deberíamos buscarlo todos hasta que aparezca si si lo buscamos todos juntos seguro que lo encontraremos enseguida o mejor dicho yo descaso mientras tú buscas vamos chicos a trabajar eh eh ya me quedo a descansar eh salió una rima oye Bobby antes de antes iba a decirnos algo no que era no yo nada yo también me voy gracias te esperamos en la caseta vale sospechoso Bobby no estarás pensando en hacer nada estúpido verdad yo te debía estar aquí escuchándolo que pasa Bobby no es nada tranquila bueno a que espera eso se están esperando la caseta vean la caseta del club que está a aquel lado esto lo recuerdo de la no era que de la serie de la serie no no era aquí tampoco ya no me acuerdo de nada del juego llevo semanas sin jugar literalmente y de repente con información sobre los jugadores se desapareció así que lleven manos de la Royal Academy y tengo que encontrarla cuanto antes tenemos que encontrarla todos cuanto antes así que vamos directamente a la caseta del club aquí esto es casi más historia aparentemente hasta aquí eh no lo encuentro por ninguna parte en realidad vamos a entrar eh vamos a tratar de encontrar el juego en serio lo antes posible vale que raro no parece que falte nada más que precorrido muy pocas personas se ven de ese cuaderno existe ahí tengo muchos dibujos eh mejor me callo ah todo esto que ha pasado con Bobby no decía que iba a venir aquí o tal vez está dando la información a la Raya de la Academia nos parece que hoy se está comportando de una forma extraña normalmente está más sarcástico de lo normal ¿tú crees? yo no he notado nada bueno tú nunca notas nada Mark ¿no se os pasa por la cabeza que a lo mejor Bobby sabe algo de ese cuaderno? ¿eh? un momento un momento ¿qué estás diciendo? ahora que lo menciona sí que se porta un poco de forma rara y suele desaparecer cuando cuando entrenamos es un poco emo bueno sí eso lo diré yo pero bueno y encontró eh y encontró solo el cuaderno del trampolín relámpago con la de con la de tiempo que lo estuvimos buscando bueno bueno eso de encontrar uno por un lado y los demás que lo estaban buscando por otro lado pues había cierta lógica un momento Bobby no que haría nada malo ¿y tú como sabes? ¿te acuestas con él? somos amigos desde... oh vale mi error somos amigos desde que estuvimos en Estados Unidos ¿you speak english? ¿you speak english bitch? ¿you speak english bitch? o sea yo tampoco sé hablar inglés pero... cuando me... encontraba en capuro siempre pudiera contar con él es el tipo de persona que siempre ayuda a quien tiene problemas y después le cobra además para que iba a robar el cuaderno ¿te ves para dibujar penis? no es que yo lo hago pero lo típico del instituto te dibujan algo que no quieres me ha pasado Bobby Bobby Freezer 17 pero si es lo siento ¿es este el cuaderno que andabais buscando? pero Bobby ¿por qué? Bobby ¿tú fuiste quien lo robó? caso cerrado Bobby ¿lo has hecho tú de verdad? ¿por qué? ¿cómo has podido? Anakin ¿por qué los mataste qué? Respóndenos Bobby ¿eh? vale os lo contaré todo pero acompañarme al aparcamiento primero por favor ahí los mataré está bien vamos ahí nos explicarás de qué va todo esto no me digan que van a cambiar la historia y van a matarnos a todos antes de absolutamente todo pase así que voy a guardar antes que nada porque no quiero estar repitiendo información que no juro se imaginen que no esté grabando el video y que grabo por error y que grabo todo esto me dolería muchísimo así que vamos directamente de nada a ustedes de mi parte de nada yo sólo sé decirte nada por estar subiendo los videos casi diariamente que no creen que es fácil incluso con estos teléfonos pero nadie me lo pidió es porque yo quiero hablar con este güey quiere matarnos, quiere matarnos, quiere matarnos, quiere matarnos todo indica que quiere matarnos al fin habéis vuelto olvidados de una vez del cuaderno y vayamos a dar una vuelta de prueba eh qué es que no me habéis oído venga, subid todos el auto voy a decir auto, auto no voy a decir autocar escúcheme todos que nadie suba ese autocar me lleva no lo leo automáticamente no mirad Bobby pero que dices ah oh el reforzor winter se ha saboteado el auto auto, auto, auto mirad, este cable de frenos está suelto chan 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 él es el asesino pero no sabemos si es el asesino de los super 11 así que quedó como, bueno, nadie murió spoiler nadie murió pero si quedaron jodidos qué cómo no me quiero ni imaginar que nos habría podido pasar si hubiéramos subido a él, hubiéramos atropellado varios niños ah creo que el profesor Windy se ha manchado la ropa manipulando el auto el auto mmm mmm y dice mark no, claro que no, es nuestro profesor, es nuestro querido profesor él nunca nos haría nada igual no lo habéis jugado Bobby, ahora sí que lo has estropeado todo la misión, al garrete misión misión, qué misión la orden 66 yo debía impedir que el Raymond estuviera en condiciones de jugar así la rolla de la academia sería proclamada ganadora de toda forma automática esa era mi misión mmm qué esto es mejor que una telenovela profesor, de verdad pretendías que viajáramos en ese auto auto pero, pero, pero cómo bueno, fácilmente, sólo tenías que quitar el cable, cortarlo y el líquido de freno se desparramaría por todo el suelo fácilmente cómo puede un profesor plantear si se quiere algo así bueno, miles de millones niña, miles de millones eres un despierta de la rolla de la academia, verdad genio va, si hubiera subido al auto, no habría sufrido nada no, no habría sufrido nada cómo pero ahora, algún día, os arrepentiréis de esto qué quiere decir que uno, o sea, que no quería que sufriera a Axel o nos va a atacar Bobby, prepárate, porque seguro que esto te le va a salir muy caro miau, pero atraparlo, pónganle, háganle una, una barrida, no mames ha escapado, Mark, rápido, a alcanzarle vaya ustedes alcánselo yo soy el capitán, yo mando Mark, yo... ya hablaremos luego, Bobby, ahora tenemos que detener a Wintersy, después te... te ataremos y te haremos cosas, m-m-m-m ¿eh? ¿eh? seguramente intentarán escapar por la puerta principal voy a por él nosotros también vamos, ahí podremos atraparle fácilmente, mira, lo tiramos y después empezamos a darle patadas con los tacos de fútbol en toda la cara, así que vámonos directa en serio vale, vámonos directamente hacia ese lugar atrapar a ese desgraciado que nos quería asesinar y le daremos muerte a él ojalá pudiera un pack vale, sigamos sigamos caminemos todos hacia el final sigamos vamos a la victoria una vez más ¡allí está! no solo nosotros aparentemente cambiaron los personajes puede que esta vez haya... ah... vez haya fallado pero no olvides que es imposible vencer a la Royal eso ya lo veremos porque nadie vence al mal, digo el bien eh, espera Bobby, ¿qué haces? ah, mi cara por... por... no es que estamos de nuestro lado al final es un traidor Axel, ataca con un tornado de fuego quieto Mark, queda poco para la final no soy el único que debería jugarse el cuello bueno, aunque técnicamente eres un espía deberíamos de meterte la... eh, sacarte del equipo pero bueno, te lo necesitamos en el equipo porque no tengo otra defensa como para... a ese nivel bueno, tengo mejores niveles que él, pero ustedes entienden Bobby, ¿qué es lo que vas a hacer? vuelve a la caseta del club y mira el cuaderno de Celia si lo haces, lo entenderás todo ahora ha puesto una super técnica ahí sería r... raro porque él no sabe de super técnicas que nos ayuden a ganar déjame a mí a Wintersea yo ajustaré las cuentas con él o lo estás ayudando a escapar Mark, será mejor que no hagamos ninguna barbaridad Bobby tiene razón volvamos a la caseta del club y miremos el cuaderno de Celia Bobby, sigo corriendo en ti aunque nos hayas... aunque nos hayas traicionado una y otra vez esto es como el típico simp está simpiado por él así que está ciego a todo lo malo que haga no sé qué significa simp, sinceramente solo es un meme de mierda prométeme que volverás te amo gay lo escucho? ve a la caseta del club otra vez se ha desbloqueado tu ruta de contactos habla con Celia para acceder a ella ehhh me pregunto hay unos personajes que quiero reclutar la verdad pero son hasta después el señor Wink es un espía de la Royal vamos a confiar en Bobby ve a la caseta del club a mirar la verita pero porque vamos a confiar en él si también trabajaba con el espía o sea que sea un doble agente sería... nos ayudaría pero claro, no se sabe y además a Mark le encantan los camiones eso lo tenemos muy muy entendido porque él es un asesino vale, ve a la caseta del club yo estoy en la caseta del club ahora con quien tengo que hablar con Celia si, aparentemente si ah, y los demás vinieron así al rato tu donde estabas ah, vale ya están llegando de poco a poco Mark, he encontrado mi cuaderno voy a dejar voy a dejar un pene dibujado una carta eh, debería referirse eh, debía eh, debía, eh debía referirse a esto y que dice la carta ahora se los leo uuuh probablemente todos desde que me uní al Raimon os he estado espiando con Wintersea y he enviado información a la Royal también cuando se estaban cambiando cuando he visto lo lo que el profesor eh, eh pretendía hacer con el auto auto, auto, auto he abierto los ojos claro, porque si no se diría muy chino es Brook es Brook es un, eh sería un chino y es de color eh hasta ahora siempre había seguido los métodos de la Royal formar parte del Raimon me ha mostrado una forma completamente distinta de jugar a fútbol golpear a niños y atropellar gente con camiones ha sido divertido emocionante desest eh detestaría no volver a sentir algo así o perder a mis amigos os he devuelto el cuaderno que el profe tenía en su mesa pero la Royal ya ha recibido todos los datos ah pues que mierda entonces y para eso, para eso le compramos otro cuaderno a la chica pero igual ya tiene la información le compramos otro cuaderno bueno por qué no guardamos la información en su laptop y le pones una contraseña no jodas no sé no sé si podréis perdonarme no es que solo espero que tengáis cuidado en el próximo partido no creo que la Royal la Royal se quede en brazos cruzados seguro que os espera muchas más trampas sé de unas sé de unas de la serie que no sé si salen en este juego la verdad pero una una trampa demasiado demasiado exagerada demasiado el entrenador Dark es un oponente escalofriante en todos los sentidos vale tengo miedo ahí acaba la carta Bobby vaya ahora la Royal lo sabe todo sobre nosotros incluso con nuestros cuerpos desnudos puede que el transpolín relámpago o incluso el super relámpago ya no ya no nos funcione contra ellos cierto y puede que Bobby y Winter si hayan huido juntos es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo yo no me extrañaría cómo podréis decir eso si lo viste con tus propios ojos hija mía pero bueno es buena persona vamos a perdonarlo claro porque fue cómplice de un intento de nuestro propio asesinato no os precipitáis quizás Bobby fuera un espía desde el principio pero también ha sido el que nos ha salvado de esa de esta trampa bueno lo vamos a tratar bien solo por eso le damos otra oportunidad pero otro intento de asesinato y ya lo mandamos a la mierda perfecto es verdad tenemos que creer en él eso es lo que quería decirte en su mensaje quería hacerlo saber que es nuestro amigo y yo confío en él voy a buscarle y después murió ay inocente cuánto te apuestas que es la chica Nelly cuánto te apuestas ay siempre tan inocente pero esto es mucho más grave que de lo que parece lo sabía lo sabía puede ver el futuro no como rango pero bueno Nelly ya te hayas enterado no se lo estaba escuchando por la ventana solo es lo que se fija que Wintersy haya desaparecido haya desaparecido pues que ya no es vuestro entrenador no se puede participar en fútbol fronteal sin un entrenador estamos jodidos vamos a bailar estamos jodidos vamos a bailar no hay un entrenador de otra cosa que pueda decir fingir que sabe fútbol aunque sea y Wintersy no hacía una mierda no nos entrenamos un carajo solo ponía la cara decía soy el entrenador vale en otras palabras no podrías jugar a la final que no me fastidies y ahora que hacemos venga al despacho del director Mark le preguntaré a mi padre si sabe de alguien que esté dispuesto a reemplazar a Wintersy oh ya sé con quién vamos a hablar uuuh se pondrá emocionante esto venga a que a que espera a a que esperas mi padre esta es una persona muy ocupada como no como tú me estás cayendo mal otra vez ahora no puedo pensar en eso tengo que encontrar a Bobby mal como que como capitán del equipo tiene la responsabilidad de y hay cosas muy importantes en el juego de que te servirá ayudar a Bobby si el equipo luego no puede jugar tu crees que este es un juego pregúntale a a Kobe Bryant si este es un juego nosotros averiguaremos a dónde ha ido Bobby es verdad gracias Nelly voy ahora mismo al despacho del director Bobby espérame irá por ti en cuanto hagamos en cuanto tengamos un nuevo entrenador ve al despacho del director vale vámonos directamente a ese lugar que es en el último piso del del de este edificio raro que no encuentro como se llama se ya vale y tengo poco dinero la verdad poco dinero como para comprar así que voy más arriba voy más arriba o es por aquí vale chan chan aquí está con la niña de papi Mark Nelly me lo acaba de contar todo me siento responsable por lo que ha ocurrido con Wintersea lamento que todo haya acabado así esto fue lo mismo que ocurrió hace 40 años estoy viviendo un viaje en el tiempo y un déjà vu enorme uno desapareció el inasumo 11 Mark esa vez tienes que jugar contra la royal y acabar con su nefasta eh hegemonia que mierda no se que significa dime inculto dime ignorante pero no se que significa eso es técnicamente lo que lo que soy ignorante eh iba a decir un chiste pero se ha movido si señor para tratar de ayud ah si ya vamos contra la royal no pensé que era tan íbamos tan deprisa pero bueno si así está la cosa para tratar de ayudarlos te voy a presentar a un entrenador que conozco Mark repárate eh pasate por el restaurante de fideos rai rai que hay en el barrio de tiendas el restaurante rai rai papá que quiere decir con eso si vais ahí os encontraréis a un antiguo compañero mío del instituto el antiguo capitán de linazuma wow el capitán de linazuma 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 cállense todos increíble y yo que me eh yo que me moriría de ganas de conocer a algún miembro de linazuma linazuma seguro que sería un entrenador excelente entonces porque están muertos bueno si vamos al rai rai espera Bobby no tardaremos en ir a ayudarte la información Mark ya se han ido hace 40 años algo de todo esto no me gusta tengo que ir a buscar a Bobby papá si si las apañarán todo bien seguro que saldrán adelante confía en ellos ahora lo que podemos hacer es esperar llamar a la policía para mandar para atrapar a ese tal winter si te puedes ir a la calle peatonal del barrio de tindas oh calle betenel nueva zona desbloqueada el restaurante rai rai y más información de la loca esta vale pues vamos a leer el chico mi amigo se ve que el capitán tendría una zona leve en el restaurante rai rai debes debes conseguir que aceptes ser un entrenador del equipo sin falta incluso si lo raptas vale entonces vamos a raptar a un anciano me imagino que es un anciano porque claro hace 40 años se viene una zona leve solo falta que hubiera sido joven el tipo y a estos 40 años tendría 40 años tendría unos 50 50 unos 60 mucho y estaría y estaría como willy smith algo así pero ese no es el caso así que vamos directamente a ese mierda vámonos directamente y esta vez espero que no venga nada diferente barrio de tiendas barrio de tiendas será que no me acuerdo la verdad tan rápido se te olvido cállate vámonos por aquí a ver barrio de tiendas ruta peatonal ehh oh vale 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 vámonos hacia allá decía yo que este lo mierda no puedo pasar gracias por dejarme pasar debería curar a los personajes sí videos y va el cascarrabias y me echa al restaurante decía que estaba armado follón ah pues vaya entonces es ahí pero hay más cosas por acá lo sé yo llave del pabellón no sé dónde queda eso la verdad puedo hablar con todos antes oye guapa te vienes conmigo a tomar algo pues no sé hmm juego para niños juego para niños no 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 cómprame el juego cómpramelo niño te voy a reventar la cabeza no seas capuchoso vale games videojuegos mmm vale debería de leer hablar con todas estas personas primero voy a saber qué venden aquí todos los días hasta que no se termina el juego no se compra otro nuevo eso es la mejor manera de jugar mmm vale pues no me deja jugar o sea que me tengo que terminar el juego y tengo que venir aquí el post game o algo así me imagino agua isotónica perfecto hay más cosas por aquí mmm aparentemente no hay más cosas por acá claro aparentemente sí barrita está vacío como sea hay más cosas hay otro lugar aquí no puedo entrar pero aquí cerca hay un almacén ten cuidado ten cuidado al pasar por ahí ¿por qué? ¿están robando por ahí o qué? soy uno de los dependientes de la tienda de deportes que hay al otro lado acabo de ver que han abierto otra enorme con razón no veían casi clientes ni sucia competencia aquí no se puede entrar aquí no se puede entrar aquí no se puede entrar Cosmofoto ¿puedo pasar por aquí? no entonces entro por aquí directamente al caso oh te reconozco Hillman no me acuerdo como se llamaba en original pero aquí le pusieron Hillman Megaman pero bueno eh muchachos no puedes entrar como si estuviéramos en tu casa aún no hemos abierto eh eh perdón estoy buscando capitán del Inazum Eleven ¿qué? estoy sordo no escucho nada ¿qué han hecho? repítelo concha tu madre pertenecemos al equipo de fútbol del Instituto Raymond ¿fútbol? oh no murió toda mi familia por culpa de esa mierda pero nos hemos quedado sin entrenador y no podremos jugar contra la Royal Academy sin uno a mí me importa niño concha tu madre sal de aquí haremos lo que sea para que nos para que no nos decalifiquen por eso lo que sea chaval no estás hablando con una persona adecuada soy un criminal muy buscado mejor me callo ¿eh? esto es un restaurante de fideos no tengo tiempo ni ganas de hablar sobre fútbol ah vale vende con viento fresco pero pero que no te lo tenga que repetir largo de aquí chivao oh perdón me ha desbloqueado una ruta de contactos a ver con serie bla 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 vaya pues ese fue un gran F qué raro estoy seguro de que el padre de Nelly me había dicho que viniera aquí supongo que tendré que esperar a ver si viene por aquí algún miembro de Nesomalemen qué mierda es tan tonto es tan tonto es tan tonto que yo parezco inteligente oh es el detective no lo había visto nos volvemos a ver Mark tú eres Obi-Wan Kenobi llevan dos chistes de Star Wars hasta ahora voy avanzando al final has venido al Rey Rey ¿a qué te refieres? has conseguido ver a alguien del Nesomalemen ¿eh? entonces los Nesomalemen realmente vienen a este restaurante si lo raro es que están no están aquí ahora ¿en serio? a ver acaso has visto alguno bueno la verdad no entonces tengo razón niño cállate ya entonces voy a esperar hasta que aparezcan vaya así que no has visto ninguno oye pero aunque esperes es posible que no aparezcan están muertos aunque también es posible que hayas conocido ya a alguien del Nesomalemen en otra parte ¿eh? ¿qué quieres decir? o sea que bueno son viejos que como terminaron sus carreras en el deporte siguieron en otros trabajos y puede ser que no se hayan no se hayan ido de este mismo pueblo o ciudad y de casualidad los pudo haber visto a Arthur Sweet le llamaban el muro de acero del Raymond uuuuuh el viejo que entrenaba a los niños en el en la ribera del río era uno de los defensores de Nesomalemen ¿no lo sabias? a nigga what the fuck ¿qué? ¿Artur de Nesomalemen? ¿y eso tú como lo sabes? yo también estuve Nesomal yo era periodista deportivo y ahora busco criminales ¿cómo la ves? y mi ilusión siempre fue volver a ver a los Nesomalemen reunidos ¿en serio? gracias por decírmelo Smith me llamo Gregory Smith ¿qué te voy a decir Smith? Gregory como el el aprendiz de caballero de espectro de la película el séptimo hijo que son cazadores de brujas y de monstruos y demonios toda esa mierda buena película más o menos gracias Smith no puedo creer que Arthur tomase tomase formase fuerte de Nesomalemen entonces eso significa que puede que Arthur acepte ser el nuevo entrenador del equipo solo un defensa pues nada te voy a ir a pedírselo voy a decir que no espera Mark aún no he terminado de gracias Smith me voy a a la Rivera del Río hasta luego adiós pero si ya pero si ya se ha ido el chiquillo ¿cómo que chiquillo? ¿cuántos años tienes tú cabrón? nada le importa más que el fútbol es igual que su abuelo de un criminal buscado jejeje vale vale entonces tengo que ir a ve a ver a Arthur la Rivera del Río vale y hay un atajo solo viniendo por este lado un cofre ¿cómo? que hay una super... campo de fuerza ¿cómo es que había una super técnica aquí? yo no sabía es la misma técnica del Instituto Prime eh... creo que era tipo tierra no lo sé una tierra hay más cofres mira, si los cofres se reinician a cada rato yo estoy como tonto porque no sé dónde están exactamente llave gimnasia otra vez la misma llave vale, entonces vámonos a buscar a ese tipejo que estaba por este lado claramente y debería de curarlos mierda debería de curar los personajes uff... está un poco caro así que no tendré que utilizar objetos después cargas o no cargas uff... cinemática tengo mala garganta o tengo flema no lo sé ¿cuánto tiempo? ah... eres tú los años no han pasado en balde eh... te veo muy mayor jampuchenga tu madre tú estás peor que yo cabrón al menos yo sí tengo elecciones algo así mira quién fue a hablar bah ¿sigues trabajando para la ley? eso me temo y todavía le sigues la pista después de 40 años ya te dije que ese cargamento de cocaína nunca lo tendrás pues sí creo que no te rindes así como así no es tan fácil superarlo me robaron ese cargamento y... y mi comisión nunca me lo dieron persiguiré a ese desgraciado hasta que consiga desenmascararle tendré mi parte del... del contrabando ya veo entonces buena suerte puede que no tenga que seguir con... esto mucho más ahora mismo le estoy pisando los talones ah pues mira qué bien le importa una mierda la verdad a este viejo pero ese tema a mí no me interesa yo me gané mi parte honestamente siendo proxeneta menudo cobarde estás hecho lo que tú digas ahora pago verte de que hoy me he recordado cosas muy desagradables por culpa de ese chaval sí su abuelo me tiene traumado quizás eso sea justo lo que necesitabas para volver a entrenar en acción volver a entrenar en acción después de 40 años hazlo por David no no menciones ese nombre tengo pesadillas chan-chan-chan Que estoy cantando, soy tonto, oíste ya. Artur, Artur, me han dicho que formabas parte de Inazuma Eleven. Ah, y ¿cómo? ¿Dónde has oído esto? Ya no me acuerdo que vos le pusiste. Por eso conocías el remate dragón. Y tu entrenamiento era igual que el de mi abuelo, ¿verdad? Tengo un favor especial que pedirte, Artur Sweet, del Inazuma Eleven. ¿Un favor? Como nuestro equipo no tiene interés en gol, no podemos disputar el partido contra la Royal Academy. Por culpa de eso, ni siquiera puedo ayudar a un amigo mío. Artur, por favor, ¿podrías ser el entrenador del Raimund? ¡Me niego! Ah, no quiero parecer negativo, pero... Lo mejor para vosotros sería que os retiraseis del torneo. Jodete para una mierda, entonces ¿para qué estoy jugando? Para que se rinden de una vez, ¿y imaginas que podamos rendirnos y todo el juego termina aquí? Sería guau. ¿Eh? ¿Por qué? Puede que la mejor forma de ayudar a tu equipo sea evitando la confrontación con la Royal. En cambio, si les planteas cara, puede que todos los miembros del equipo salgáis mal parados. ¿Por eso piensas que deberíamos renunciar al partido? Pero eso es justo lo que la Royal espera que hagamos. En este caso, lo más importante es no provocar la Royal Academy. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente estás convencido de que es lo mejor? ¿De verdad? Un libro de Lenzuma y Leme jamás diría algo así. Pero yo soy de la más... Un libro de Lenzuma y Leme jamás diría... Pero si ni nos conoces. Lo sé, pero... Sigo pensando igual. Y yo desde luego no pienso así. Mark, alguien habla. Uh, Silvia. ¿Eh? ¿Qué pasa, Silvia? Silvia me ha marcado de las casetas del club para ir a ayudar a Bobby. ¿Silvia? Pero ya sabéis dónde está Bobby. Sí, según el club de periodismo se han llevado a Bobby a la torre. Oh, mierda. Lo van a violar. Una de dos. O lo violan, o lo van a hacer de la torre. Creo que es la primera. ¿Qué se lo han llevado? ¿Quién? ¿La Royal? Sí, eso me temo. No recuerdo esto que haya salido en una serie, la verdad. Pero está interesante. En cuanto a Silvia se ha enterado a salir corriendo. Silvia y Bobby están en peligro. Tienes que ayudarles, por favor. La torre no está muy lejos de aquí. Todavía podemos llegar a tiempo. Rápido. Todos cárguenme. Vete a la mierda. Vamos a la torre, rápido. De acuerdo. Shadow, cárgame. Ya dije que me ca... Cabrones. Arthur, todavía no hemos terminado de hablar. Porque yo nunca me doy por vencido. Así que para seguir jodiendo me va a mandar un... Te voy a mandar un camión para que aceptes. Vaya, nunca te das por vencido, ¿eh? Aquí me recuerda esa frase. Él me dijo lo mismo hace mucho tiempo. Suede. Ven y ráscame esta parte en los huevos que no me alcanzo. Vaya. ¡Eh, Arthur, realmente! ¡Ay, no! Eh, Arthur, ¿realmente crees que eso es lo mejor? ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí! ¿Qué? Así que tú has... Así que tú has sido el que le ha chivado que estuve en... A su meleven. Sí, pero yo ni siquiera le he sugerido que viniese hasta aquí. Además, aunque no hubiese dicho nada, seguro que lo habrían acabado descubriendo ellos solitos. Bueno, después de tantos años, tantos partidos, tanto juego... Nunca lo habríamos... Bueno, yo lo sé, pero si no lo hubiéramos sabido, no había ningún indicio, ni alguna pista. Eh, no me esperaba que tú también les rechazabas. Rechazaras. Eres el único capaz... Es el único equipo capaz de derrotar a la Royal Academy. Quizás tenga razón, pero yo lo único que quiero hacer es enseñar a jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué no nos enseñas a jugar al fútbol? Y eres incompetente. Va, ¿crees que puedes engañar a alguien que acaba de abandonar al nieto de David? Enseñar, enseñar. Bueno, yo... Al fin y al cabo, ni siquiera eres capaz de enseñar lo más importante del fútbol. Lo más importante. Ven conmigo. Si después de ver lo que va a ocurrir ahora, sigues pensando lo mismo, ya os insistiré... Ya... Ya no insistiré más. ¿Eh? Es hora de que recuerdes las cosas que has olvidado. Vale. Entonces, Cecilia, entonces tengo que ir por aquel lado. Vámonos. ¿Funciona venir por este lado también? ¿Y decir el mapa? Sí. Entonces, era este lado. Creo. Datos. Foodblog. Ahí están a topo escribiendo. ¡Oh, no! Sí, han llevado a Bobby a la torre. Tengo que salvar a la torre, la cabra. La puta madre. Bobby, te voy a arrancar las del corazón. Y de mala forma. Estilo... Brutality. Pero estos no... Estos no eran de... Ah, bueno. Bobby, me has traicionado y ahora pagarás tu desnaltad. Eliminaremos al traidor. Dota Jota. Quiero hablar con J y K. Con K y Jota. Los hombres de negro originales. Ja, ya no pudo volver al reino ni a la roya. Me da igual lo que pase conmigo. Pero no dejaré que sigas causando problemas a mis amigos. Atacad cuando queráis. No os tengo miedo. Bueno, te eliminan. Y van a seguir jodiendo al reino. Así que... Tu sacrificio no sirve para una mierda. Qué valiente, Bobby. Haré que te arrepientan de habernos traicionado. ¡Basta! Ah, es la chica. Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes decir que no te importa? Te hemos estado buscando por todas partes para ayudarte. ¿Ayudarme? Oh, dos chicas vienen a ayudarme. Soy todo un galán. Oh, sí. Pero después no van a poder. Tres contra todos estos tipos y no sabemos si tienen pistolas. Claro. Dejá de ir a pasar, Bobby. ¿Silia? Oh, qué miedo. Oh, cuatro niños más. Oh, qué gran miedo. Increíble. Pero claro, como vamos a jugar para changas, ahí sí te vas a asustar, cabrón. Ya es suficiente, Wintersy. Déjate de Bobby. Eh, Mark. Tan impartientes como siempre. Eso es algo que siempre me ha hinchado las narices. Las pelotas. Acámate con ellos. Eliminaremos al traidor. ¿Qué tal vez se puede decir? Bobby, no es ningún traidor. Bobby es uno de nosotros. Uno de nosotros. Uno de nosotros. Uno de nosotros. ¿Quién es el traidor? Uno de nosotros. ¿Quién es el traidor? Uno de nosotros. ¿Recuerdan esa escena de Yo Robot? En la película donde sale Will Smith y un montón de robots que... Y sale un robot con sentimientos. Y entra en una bodega con más de... Más de un millón cinco o algo así de los mismos robots. Y le pregunta, ¿Quién es el traidor? Y todos los robots responden. Uno de nosotros. Wow. Mark. Hoy voy a destruir el club de fútbol de una vez por todas. A ver si... A ver si eres capaz. Yo no pienso partir ante un equipo como la Royal. Ya partimos una vez. Bueno, técnicamente ganamos. Vamos, Bobby. Oye, vale. Pachanga. ¿Cómo me lo temía? Haz que Bobby pueda salir a jugar. Vale, tengo que moverlo. ¿Por qué no lo tenía antes? Vale, está hasta aquí. Entonces, te quedas aquí. Perfecto. ¡Traidor! Pachanga con tipos hombres de negro. Debería cambiar de jugadores. Aunque... Vamos a intentar la misma táctica que hago siempre. Que es hacer un pase aquí, un pase acá, otro pase por aquí y ya tiro. Que no era con este personaje, pero da igual la verdad. Y remate espiral. Que espero que sirva. Suficiente para que entre el tiro. A ver, no rotajes, no rotajes, cabrón. Obviamente no tienen técnicas, así que con lazo. Boom. Si hubiera sido un tiro normal, también hubiera entrado, pero... Hay que... Asegurar la victoria. ¡Hemos ganado! ¿Alguna experiencia? ¡Uh! 69. Nice. Bien esa experiencia, 69. Misión fracasada. Retirada. No lamentaréis. No lamentaréis. ¿Estás bien, Bobby? No. Ahora debo irme, porque los he hecho daño. Me seguirán persiguiendo y si me quedo con ustedes, vendrán por... Vendrán y no terminarán hasta que acaben con todos. ¿A dónde te crees que vas? Yo lo acabo de decir. Bueno, ya me voy en casa. ¿Tú qué crees? La rueda de... La rueda de Rayman. He traicionado a ambos equipos. Ya no tengo dónde ir. Bueno, adelante a mi hogar. ¿Qué más me queda? Pero... Si tú no seas el modo de sufrir un incidente. También ha hecho que lo provoquen. Así que... Casi lo provoquen. Eso no es suficiente para arreglar las cosas que he hecho. Tengo que pagar por ello. ¿Qué? No seas bobo. ¿Eh? ¿No te he dicho que confío en ti? Bueno, todo sí, pero lo demás no. Yo no confío en él. Cuando un amigo dice que cree en ti, quiere decir que lo hará siempre. Y si no, fácilmente te quiebró las piernas. Oh. Somos más que compañeros en equipo. Somos amigos. Con derechos. Juega el fútbol con nosotros. No pienses en pagar por el pasado y pienses en los goles futuros. Y pienses en los goles futuros. ¿Sabes qué? Paga tu deuda ayudándonos a ganar. Fácil. Mark. Chan, chan, chan. ¿Lo veis? Sabía que haría algo así. A nosotros nos vendría bien ese espíritu tan propio de David como en los viejos tiempos. Ha sonado como una mariconería. No seas tonto. Seymour. Seymour. Si el portero no cree en su equipo, ¿qué crees que va a pasar? El fútbol no es un deporte individual. El fútbol se juega junto con sus amigos. Y si no, a los que hayas comprado con miles de millones para que jueguen en tu equipo. Y tengas que pagarles aunque pierdan. Y por eso debes confiar en los demás. Cuando un amigo dice que cree en ti, quiere decir que lo hará siempre. El entrenador. ¡Cámon neto! Volvemos del instituto. Te tenemos que entrenar mucho si queremos ganar a la Royal. ¿Cuánto tiempo va? Tú estás bien, Bobby. ¿No crees que te vas a liberar del entrenamiento? ¿En serio tengo que ir a entrenar? ¡Claro que sí! Sí, podrías contar conmigo. ¿Aquí estamos esperando? ¡Corremos hasta el campo! ¡Todos corriendo, hijos de perra! ¿A nosotros también? ¡Claro que sí! ¡Corred! ¡No quedes detrás, Tengono! Calló por el barranco, pero no veo por dónde iba. ¡Por el muy imbécil! Permitido, Bobby. Gracias, Silvia. ¿Dónde está su amigo? Quiero a su amigo en mi equipo. Es muy importante. Creo que esta vez he conseguido proteger algo muy importante. ¿Algo muy importante? Sí, la promesa que le hicimos a Eric cuando estábamos en Estados Unidos. ¿Eric? ¿Quién es Eric? Se lo conozco de chinos, ¿eh? Aquí aparentemente le cambiaron el nombre a Eric. ¡Oh! Eric. Eric. Referencia. Bobby, Silvia, protegedme. Que siempre jugaremos al fútbol juntos. Prometedme, protegedme. Soy tonto. Pero murió por culpa de un camión. Ah, aquella promesa. Lo siento. No pretendía traer los malos recuerdos. Está muerto, de verdad. Porque él entonces siempre intentaba alcanzarle. Cuanto más lo intentaba, más me acostaba a estar a su altura. Pero Mark es distinto. Él está a la altura de Eric. Claro, porque él es más... Bobby es más alto. Y Mark es del tamaño más chaparro de Eric. Por si no lo sabían. Pensaba que si no llegaba al nivel de Mark o al de Eric, no tendría sentido seguir jugando al fútbol. No iban a llegar a ninguno de esos dos, porque tú eres defensa. El otro es mediocampista. O libero, algo así, no me acuerdo. Y Mark es portero. No iban a estar iguales siempre. Pero he cambiado de opinión. A partir de ahora, jugaré al fútbol junto a Mark. Y pase lo que pase, nunca dejaré de jugar. De esta forma podré cumplir la promesa que le dice a Eric. Sí, es cierto. ¡Venga, vamos a jugar al fútbol! ¡Vale! ¡Pam! Vuelve a caer. ¡Vale! Alguien, papá, yo también voy a jugar. ¿En serio? Silvia. ¡Claro! ¡Eso molaría! Ah, vale, aquí estaban, cabrones. Un momento, chicos. Todavía no... No, no, en vez de que otra vez un buen entrenador, ¿qué vamos a hacer? Todavía tenemos tiempo. Seguro que hay un montón de gente a la que le gusta el fútbol. ¡O tal vez no! Si no, pues, secuestramos a alguien, le ponemos gafas, una... Eh... Lo dormimos, gafas, lo llevamos en silla de ruedas y decimos que es nuestro entrenador. Y gracias a que es una persona vieja, está tomando una siesta. Y solo tiene que firmar. Y si podemos falsificar su firma, porque obviamente si está secuestrado y dormido no va a poder escribir. Debería... Debería escribir esto para una película, sería genial. Ando ahí, muchachos. Eh, eres el restaurante de fideos, ¿no? He escuchado lo que estáis diciendo. Sí, ah, entonces sí escuchas, viejo de mierda. Sí, habrá mucha gente por ahí a la que le gusta el fútbol, pero muy poca daría su vida por él. ¿Quién carajos daría su vida por un deporte? Esta no es una forma muy macha. Pregúntale al macho. Al macho. Al macho opresor. Nadie lo haría. Salvo yo, el capitán de los Inazuma Eleven. Seymour Hillman. Oh! Yeah. Estás pasado de gordo. Ni de edad. ¿Eh? ¿Entonces tú eres el capitán de los Inazuma Eleven? No le hacéis nada mal. Vuestra chispa ha vuelto a encender en mí la llama del fútbol. Ahora tengo una elección. Escúchame bien, Mark. Desde hoy este viejo, sea vuestro nuevo entrenador. Pues es en serio. Gracias, Seymour. Eh, perdón. Entrenador Hillman. Me gusta más Hillman. Porque Seymour, no puedo decirlo toda rata. Seymour, 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 Seymour. ¿Seymour? ¿Qué carajo es Seymour? Hillman, 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 Hillman. Ese es más fácil. Debería saber que soy muy estricto. Vais a tener que entrenaros muy duro para ganar la Royal. Si entrenador, lo haremos Vas a meterles al mismo entrenamiento que solía realizar el Dinasuma Eleven Jejeje, lo vas a disfrutar mucho Artur Que miedo da eso La razón es que podemos derrotar al Rey Dark Vamos, resistiréis el entrenamiento Si entrenador, gracias a ti venceremos a Barrio y el Academy Así me gusta, usted está en el campo del Rey Moon Pues sentados ahí, cuando estéis listos, os entrenaremos hasta vuestro mismísimo límite Oye tú, ven por las cadenas y los dildos ¿Qué? Vamos chicos, adelante Ah, me llaman ¿Cuánto tiempo llevo? Este es el número de... Lo siento chicos, ir tirando, enseguida os alcanza Vale, no tardes Mmm, fue Messi Mmm, manía Bien, ahora solo tenemos que encontrar a los demás Chan, chan, chan ¿Tú? Sí, soy yo otra vez Bueno, sobre la última vez que dije Aunque quede poco para el partido, no significa que... Bueno, sí, es que, espera, escúchame, he estado pensando en lo que te dije la última vez y me siento arrepentido, ¿sabes? Eh, no fue mi intención decirlo No me vas a engañar con eso Oh, pero espera, es que... No me vuelvas a llevar Oh, espera, quiero disculparme, quiero que volvamos, en serio, me gustas Tú no eres la persona que solía ser Pero intento cambiar, ¿vale? Ahora solo eres... ¡Chup Sharp! ¡Oh! Chan, 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 chan ¡Chun, chan! Bueno, ahora mi farsa ya no sirve para una mierda, pero estuvo guay Ahora solo eres Chup Sharp La estoy de la Royal Academy ¿Incesto? No Ponga Bobby de titular Un segundo, vamos a hacer un partido ¡Vamos a hacer un partido! ¡Cómeme los huevos! ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Fuck! Más Bobby de titular ¡Cómeme los huevos! ¡Juego asqueroso! Entonces, de defensa, tú, quédate ¡Perfecto! Ve al campo cuando estés listo ¡Ah, vale! Cuando estés listo Entonces todavía no estoy listo Así que me puedes comer los huevos Eh... Bueno, puedo entrar... ¿Quieres ir al mapa? No Voy a hacer algo Voy a guardar Porque, ¿qué tal? Si voy al mapa Entro al instituto Tengo que darle varias veces para que guarde ¿Quieres ir al mapa? Entro al instituto y se activa automáticamente la cinemática A ver si pasa ¡Ah, vale! No se... No se guarde... No se hizo lo que debía pasar Así que tengo que hablar con él Para empezar la partida ¡Mierda! Pero, ese partido será en el próximo capítulo Porque ahora mismo estoy... ¡Uh! Con la garganta un poco jodida Así que lo voy a guardar Y voy a ponerme a grabar... En otro momento Así que... Dale like Y nos vemos en el siguiente capítulo de... Inazume Leven En Drastic En el emulador Drastic DDS En Android Alphabada se despide Adiós